Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos otra vez con Legends of Run Terra y voy a hacer un vídeo que me habéis pedido bastante, en el que vamos a comentar todos los aspectos básicos del juego, ¿vale? para cuando comenzamos desde cero, como nuevos jugadores, no nos explote la cabeza Vale, quiero hacer el vídeo lo más breve y directo posible y en este caso, antes de empezar viendo qué ocurre en las partidas, ¿vale? cómo debemos hacer nuestro desempeño, quiero que echemos un vistazo a lo que conforma nuestra baraja, ¿vale? tenemos diferentes cartas según su tipo y según su rareza según su tipo tenemos unidades y hechizos, que a continuación veremos que hay diferentes tipos de unidades dos, adeptos y campeones, y hechizos, ¿vale? y diferentes tipos de cartas atendiendo a su rareza que tenemos las comunes, las raras, las épicas y las de campeón en cualquier caso, solamente podemos tener tres copias de cada una en nuestra baraja al menos en lo que a las partidas normales respecta, ¿vale? el modo expediciones de momento lo dejamos de lado y luego el último filtro que tenemos es el coste de mana, ¿vale? de momento en este vídeo voy a hacer solo caso a los aspectos básicos en el próximo vídeo sí que explicaré a cómo crear nuestra baraja desde cero porque me parece desde luego mucho más útil entender el juego desde la primera vez que entramos que no que nos digan, oye, esta baraja va muy bien, copia el código pum, a jugar y luego no tienes ni puñetera idea de lo que estás haciendo pero bueno, volviendo a lo que nos importa en este vídeo teníamos el coste de mana, ¿vale? que aparece en la esquina superior izquierda, ¿vale? sería este de aquí, 2, 3, 3, 3 en este caso estamos viendo todas las cartas doradas, ¿vale? que serían las de campeones y con esto aprovecho de explicar los dos tipos de unidades que teníamos, ¿vale? que el primero sería el de campeón que son nada más y nada menos que los héroes de ranterra y luego tendríamos el segundo tipo que son las unidades más básicas que son adeptos, ¿vale? que no tienen este borde dorado como tenían los campeones ambos, como son unidades que podemos utilizar en combate tienen abajo dos estadísticas, ¿vale? a la izquierda tenemos su atributo de ataque y a la derecha tenemos su atributo de resistencia, vida como queráis llamarlo y por otro lado tenemos los hechizos que como ya he comentado teníamos de tipo lento, veloz y ráfaga así a grandes rasgos los hechizos lentos los podemos jugar siempre que nos toque a nosotros jugar carta y siempre, siempre, siempre que no nos encontremos ya en combate es decir, en cualquier momento de la partida salvo que ya se haya iniciado el combate o que nuestro rival esté jugando carta en cambio los hechizos veloces sí que los podemos jugar en respuesta de una jugada de nuestro rival, ¿vale? aunque le toque jugar carta él podemos responder con un hechizo veloz y también aunque ya nos encontremos trabados en combate, ¿vale? podemos utilizar hechizos veloces para potenciar nuestras unidades o eliminar unidades enemigas antes de que se resuelvan los daños de combate de todas formas esto lo vamos a ver mucho más claro ahora cuando veamos cómo funciona la partida en el tablero eso sí, decir que a un hechizo veloz, ¿vale? como bien dice la descripción se le puede responder después con otro hechizo y esta es la diferencia que tienen con los hechizos de ráfaga, ¿vale? que son hechizos que podemos ejecutar en cualquier momento pero que una vez lo lancemos el rival ya no puede responder a él, ¿vale? el hechizo de ráfaga va a entrar sí o sí por último comentar que en este juego todas las cartas de campeón suben de nivel, ¿vale? así que cualquier duda que tengáis sobre qué hace una carta en concreto simplemente venimos aquí, hacemos clic derecho y vemos tanto el campeón en su estado normal cuando ha recibido la mejora, ¿vale? cuando ha subido de nivel así como las cartas relacionadas a su personaje que veremos en próximos vídeos ¿vale? ahora nos encontramos en una partida mano inicial aquí podemos elegir reemplazar las cartas que no nos interesen y simplemente las descartamos y robamos otras una vez comienza la primera ronda, ¿vale? el jugador que tiene el icono de la espada es el jugador en que dicho turno le toca atacar y explico esto porque a diferencia de otros juegos en Legends of Runeterra los turnos son compartidos es decir, tanto nosotros como el rival vamos a poder jugar en el turno 1 y en el turno 2 la única diferencia es que si el primer turno yo tengo que atacar en el segundo turno me tocará defender para bajar una unidad simplemente la arrastramos al tablero, ¿vale? consumimos el maná que son estos cuadraditos que tenemos aquí a la derecha hasta un total de 10 y acabamos la ronda muy importante porque si no gastamos el maná también lo veremos ahora en cualquier momento este maná se nos puede reservar hasta un total de 3 que solo podremos utilizar en hechizos, ¿de acuerdo? vamos a hacer la demostración ahora vamos a pasar, no vamos a jugar nada más nos ataca, dejamos que entre el daño nuevamente después del ataque podríamos volver a jugar carta vamos a decir que no y en este caso pasamos a la ronda 3 y los 2 de maná que no hemos utilizado antes ahora tenemos para jugarlos solamente con carta de hechizos vamos ganando 1 de maná cada ronda por lo tanto en ronda 3 tenemos 3 más los 2 que habíamos guardado que solo se puede utilizar en hechizos de todas formas gente cualquier rayada, cualquier cosa que no sepáis el juego está muy bien explicado en las descripciones simplemente o bien poniendo el cursor encima de las cosas o haciendo clic derecho en las cartas podemos ver todo bueno, por último decir que nuestro total de vidas como ya os habréis dado cuenta es esto que tenemos aquí a la izquierda que es la vida del nexo que tiene un máximo de 20 y no se puede curar por encima de 20 en el momento en el que esto llega a 0 por debajo de 0 hemos perdido la partida sobre la interfaz del tablero poco más que añadir esta parte central del tablero sería lo que está en combate esta parte del tablero más alejada del centro que en este caso es de piedras sería lo que tenemos en juego ambos rivales y lo de abajo y aquí arriba sería evidentemente la mano además otra cosa que está muy bien es que aquí tenemos a la izquierda un lock el icono este del pergamino donde podemos ir mirando todo lo que se ha jugado a lo largo de la partida sobre los hechizos lentos veloces y de ráfaga en este caso si yo decido iniciar combate como ya nos encontramos en combate no podría jugar un hechizo lento pese a que tengo mana para ello tiene un coste 4 y tendría 3 más 2 5 pero como ya nos encontramos en combate no puedo utilizar el hechizo lento si por lo que sea yo quiero hacer daño a todas las unidades 2 de daño con la avalancha tendría que hacerlo antes de iniciar el combate y en ese caso si que me dejaría tirar a mi un hechizo lento por el contrario si yo ataco ya inicio el combate y le dejo al rival que defienda como él quiera si que puedo utilizar hechizos veloces para ello simplemente lo arrastro hacemos la acción del hechizo que en este caso drena 1 de vida al tratarse de un hechizo veloz y no de ráfaga habéis visto que le deja responder al rival se resuelve el hechizo y después el combate y vamos a terminar ronda nuevamente teníamos aquí 3 de maná que no hemos utilizado por lo tanto se vienen a nuestra reserva de maná de hechizos si el rival lo primero que decide hacer en su turno es atacarnos a nosotros no nos da pie a jugar cartas de unidades ya que digamos que afectos se consideran como si fuesen hechizos lentos vale solo las podemos jugar cuando nos toque a nosotros realizar acción al no haber realizado ninguna en su turno de ataque directamente estamos forzados a bloquear o resolver el combate si tenemos hechizos veloces o de ráfaga por último y aunque ya no lo considero un aspecto tan 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 básico como el resto de cosas que quería contar en el vídeo tendríamos el subtipo de las unidades vale en este caso de los adeptos como ya menciono antes que son las unidades más básicas como podemos ver aquí poro araña vale porque se benefician de otros efectos que afectan a este dicho subtipo vale por ejemplo todas las arañas ganan más 1 más 0 todos los poros ganan más 3 más 3 hasta el final del turno vale por poner ejemplos gente y además muchos efectos o habilidades que tienen también las unidades como por ejemplo el icono del escudo tachado que no puede bloquear el de temible que solo puede ser bloqueado por enemigos de 3 o más de poder el ataque rápido vale pero eso ya vamos a dejarlo para otro vídeo de todas formas si tenéis cualquier duda ya estáis viendo que entráis al juego y simplemente poniendo el cursor encima os explica lo que hace cada efecto de cada carta así que nada gente hasta aquí el vídeo de hoy sobre todo a modo de acercamiento a toda esa gente que me habéis pedido por favor yo hago un tutorial de cómo funciona el juego vale de cara a analizar la interfaz tanto de las cartas como del tablero y toda esa gente que nunca ha jugado juegos de cartas espero como siempre que os haya gustado que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like que de verdad se agradece un montonazo y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra cualquier cosa que queráis añadir o decirme como siempre lo podéis hacer aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mi Twitch gente que estoy todos 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 los días tarde noche jugando Legends of Runeterra así que podéis encontrarme en Yugo con 3Y barra baja TV dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós